Ha logrado clasificación luego de cuatro victorias en los cinco primeros partidos. Leonel Justiniano buscando nuevamente a Ferreira, ahora sí gol. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Bolívar! Y la tercera fue la vencida para Nicolás Ferreira. Gran presencia para el argentino en el área. Marcando al minuto 41 del primer tiempo la segunda diferencia a favor de Bolívar. No logró tomar la marca Antelo. Y de frente al arco, esquinado el cabezazo. Ferreira para que Bolívar ya gane 2 a 0. Lo venía buscando y se le termina dando ya al argentino de 30 años. Que llegaba a inicios de esta temporada y que marca de esta manera su primer gol con la camiseta de Bolívar. El tanto inédito ya para el central, que es una realidad. Lo había buscado de una y otra forma. Y como lo decía Ernesto, la tercera fue la vencida para Nicolás Ferreira. Que a tres del final del primer tiempo y antes del descanso. Acomoda la victoria para la academia y pone también el primer gol en toda la temporada en Liga Tigo para el cuadro paseño de cabeza. Igualando así Bolívar los 34 goles de Nacional Potosí como los equipos con más anotaciones del torneo. Y bueno, al final Ferreira en base a juego, en base a buenos partidos. Tigo Sports.